Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia Que la caravana el 17 de mayo sea por el rescate de la hidroeléctrica de Lejanza como patrimonio industrial de la humanidad con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas Mi bisabuelito dice que cuando él estuvo trabajando en Luz y Fuerza hace como 30 años Estuvo en la construcción de la planta de Patla También mi abuelito me dijo que estuvo trabajando en la planta de Lecanza, Tepechic, Tezcapac y Patla Mi papi estaba trabajando en Tola de Cinco cuando el presidente le quitó su trabajo Le robó mi futuro Le robó mis sueños Y mi esperanza de trabajar para mi país por ser también electricista El 6 de diciembre de 1905 entró en operación el sistema hidroeléctrico de Necaxa Durante más de 100 años generó energía eléctrica limpia, segura y a bajo costo Los ríos, túneles, canales, compuertas, tuberías, centrales generadoras, subestaciones de transformación Y demás instalaciones del sistema fueron premiadas con el mérito nacional forestal en 1989 Pues todo el complejo contribuyó siempre con el sano desarrollo ecológico de la región enclavada en la Sierra Norte del Estado de Puebla El 11 de octubre de 2009 se decretó la extinción de luz y fuerza del centro Y para la empresa de clase mundial El sistema hidroeléctrico de Necaxa no sirve, no importa, no existe Los 1.376 kilómetros cuadrados que forman el sistema están en el abandono total La inversión que durante más de un siglo se realizó Está a punto de volverse inservible, obsoleta y con esto llevar a la muerte a la región Rescatar el sistema hidroeléctrico de Necaxa traerá beneficios de inmediato Al reactivar la economía, pues no solo generará empleos También lograremos bajar los costos de la luz en el corto plazo Combatiendo con esto un problema que se ha convertido en un lastre nacional La energía que se produce es barata, es más segura y limpia Y constituye una palanca de desarrollo para el país Esa es la misión del rescate del sistema hidroeléctrico de Necaxa Hoy le puedo decir a mi papi y a sus compañeros Que me dan un gran ejemplo de lucha, dignidad y fortaleza ¿Y tú? ¿Qué legado le transmites a tus hijos? 17 de mayo a las 12 de la tarde En el Jardín Central de Juan Galindo en Nuevo Necaxa Asiste y salvemos nuestro patrimonio Salvaguardemos nuestra historia ¡Aquí se ve! 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 Mantente alerta a nuestra transmisión ¡Aquí se ve! 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 ¡Aquí